A nivel provincial, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios ha firmado un convenio con defensa del consumidor. Esto es para brindar asesoramiento tanto a los inquilinos como a los propietarios respecto de la nueva ley de alquileres. Ya el colegio estaba trabajando con defensa del consumidor. Lo que se ha hecho es renovar nuevamente el convenio. Y en esta ocasión sería basado dentro del cuadro jurídico legal que nos compete como la nueva ley de alquileres. Por lo cual, dentro de esa nueva ley de alquileres que es la 27.551, el inquilino o locatario tiene derechos y obligaciones. Entonces, ¿el colegio qué hace? Trabaja de manera constante para anoticiar, para asesorar, para poder llegar a un buen acuerdo con las partes y que ese inquilino no cometa errores. Como así también, hemos notado que en el último tiempo también se ha sumado mucha gente que nada tiene que ver con el colegio para intermediar entre la oferta y la demanda. Por lo cual, también es sugerible usar, digamos, siempre el corredor público inmobiliario que esté matriculado. Que esto también está dentro del marco jurídico legal y lo regula la ley 27.551. Tanto en defensa civil, en defensa del consumidor, perdón, como acá en la sede del colegio, pueden venir a buscar asesoramiento y se los va a informar y asesorar gratuitamente. Totalmente. Totalmente. Pueden acercarse a nuestro colegio, cito en la calle Los Franceses, 233. Estamos de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Y el número de teléfono, por si por ahí alguien no puede llegar por los horarios de trabajo y pedir una entrevista, es el 443-5712. Nuestra secretaria amablemente le va a dar una entrevista para que sea de forma personal. Nosotros estamos para cumplir esa función. Y de ahí evacuar todas las dudas de esa persona respecto de lo que le compete en cuanto al marco jurídico legal de la nueva ley. Sus derechos y obligaciones que son muy importantes saberlas porque después, justamente cuando no se cumplen esas normas, comienza a trabajar defensa del consumidor. El corredor articula inmediatamente y tanto defensa del consumidor como nuestro colegio, contamos con cuerpos jurídicos legales que luego terminan sancionando a la persona. Ya sea el corredor inmobiliario que cometió la falta o bien la persona que alquiló y no estuvo encuadrado dentro de la ley. ¿Y qué han notado en esta etapa? Porque se han dado, bueno, justo dos situaciones bastante complicadas, por así decir. El tema de los alquileres, de algunas imposibilidades de pago en medio de esta pandemia y encima una nueva ley que uno no sabe a qué ajustarse. Sí, ha sido, digamos, un combo completo, pero hasta aquí venimos bastante bien respecto de, en un primer momento, tenemos un DNU que todavía está en vigencia, que es el 320 barra 2020, lo cual va a vencer el 20 de septiembre próximo. En ese DNU lo que testa es que por ahí los contratos que ya traían de arrastre, los incrementos, han quedado congelados, pero no desobligados los inquilinos, tienen que abornarlo a partir de que se venza el DNU. Como así también los juicios de desalojos también han quedado a la espera hasta que se vence este DNU. Y luego, posterior a esto, se retomará nuevamente la actividad en tribunales para los expedientes con desalojos. El mercado se ha empezado a mover un poquito ahora, que se ha empezado a flexibilizar, que se permitieron las mudanzas. Sí, el mercado comenzó a tener un movimiento, nunca decayó, si bien la pandemia nos afectó, nos dejó en casa un tiempo, un largo tiempo, siempre las consultas estuvieron porque la necesidad de la gente está. Cuando comenzó nuestra actividad en el sector, comenzamos nuevamente a hacer los ofrecimientos de alquileres y demás, y eso ha hecho que sigue evolucionando. Un poco se frenó con esta nueva ley, porque claro, incertidumbre tanto de los propietarios como de los inquilinos, pero normalmente hoy en la actualidad comenzó a tener credibilidad nuevamente, así es que tratamos de ir aparejando, digamos, las partes, tanto sea propietario como inquilino. A los propietarios también les corresponde derechos y obligaciones que también nuestro colegio atiende, digamos, sus necesidades. ¿Hay más oferta ahora que antes, puede ser? Está muy pareja la oferta, está muy pareja. Lo que seguramente se ha notado en el centro es la cantidad de inmuebles desocupados, con cartel de alquilo. Lo que ha ocurrido es que el inquilino por ahí, para evitar sumar un problema, para evitar endeudarse, rescinde su contrato y traslada su comercio a otro lugar, donde puede, digamos, canalizar su alquiler de manera más cómoda, o bien utilizar herramientas como las que aparecieron este último tiempo de manera online. Por eso por ahí vemos en el centro muchos locales vacíos, por ahí casas que se alquilan, pero no significa que por ahí hay mayor demanda, sino más bien hay un reacomodamiento de precios, que eso está bueno también para todas las partes.